Este es su flash, flash, flash informativo al estilo inigualable de VIGOS PERES Flash informativo Sean ustedes bienvenidos una vez más al mejor puto noticiero de todo el fucking internet El único que le trae las noticias más irrelevantes que le van a ver en su puta perra vida Y vamos a arrancar para ver cuáles fueron las pendejadas que me encontré en el internet Y me parecieron medianamente entretenidas Este es el Flash informativo, yo soy el VIGOS PERES y aquí comenzamos hijos del mion Flash informativo Amigos, hay deportes que de plano nunca vamos a entender Pero que definitivamente llegaron para hacernos la vida mucho más chingona de lo que ya es Uno de estos deportes, entre comillas, es el ya clásico y afamado Power Slap O el concurso de las cachetadas macizas Hemos tenido una cantidad de clips en TikTok de vergasos que se meten de pinches cachetadones Que de plano vemos como regresan a las personas a la primaria después de semejante vergaso Y hoy les traigo una recopilación de las mejores cachetadas que se han vivido en este deporte Por favor, no tiene desperdicio, nada más chequen estas pinches chuladas ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No mamen, cabrones Imagínense ustedes dedicarse a este pedo Que me imagino que deben ganar buen dinero Después de los vergasos que les meten Pero definitivamente me sorprende ver Cómo hay complexiones físicas Que tú no darías un puto peso Porque ese güey te pueda meter la cachetada más mamona Que te han dado en tu vida Y a comparación de las pinches cachetadas Que te dan en la combi cuando le agarras el culo a uno Ay, perdón Estos sí son de plano vergasos Que esos cabrones no se les van a olvidar en sus pinches vidas Definitivamente si usted no ha llegado a ver las transmisiones en vivo De esta madre se las súper recomiendo Porque los vergasos que se meten Son de lo más pinche hermoso Que estos perros ojos han visto Y ojalá en un futuro tengamos El perrotazo en los huevos A ver concurso de machetazos en el pecho Una cantidad de cosas que se pueden hacer Definitivamente después de este deporte Todo lo demás vale pito Mucho más entretenido que el fútbol mexicano Sin putos pedos Flash informativo Amigo, alguna vez te has querido agarrar a vergasos Pero de plano no sabes cómo Tranquilízate pendejo Porque tu copa el Bigos Pérez te trae Un tutorial de cómo agarrarte a vergasos Traído a ti por un experto Vamos con el Maestro mañana tengo una pelea Algún consejo Y era mi chavo Lo único que tienes que hacer carnalito No aguadarte carnalito Acá carnalito Que ese güey que empiece acá Sí carnalito Tú no más Torealos carnalito Esto carnalito Ciérrale Ciérratele A ver que Si trae el güey Y empieza a tirar Tú no más quítatelos No más quítatelos Esto Esto Y al último carnalito Cuando mires que el güey no trae nada Lo único que tienes que hacer es esto carnalito No trae nada carnal Ya me voy Ahí los venidos güey Porque no trae nada Entonces sí vete Ah que Dale cabrón Y tú no más así Reglándate carnal Fíjate lo que tienes que hacer Órale puto Órale güey Órale Órale Esto Oh sí güey No te tumbé Sopas perico Yo bolas hijo de la verga Definitivamente este es el mejor puto programa del mundo Porque no solamente aprendes sobre cosas Sino que aparte Te traigo a los mejores pinches maestros En esos rubros Para que tú Salgas adelante En este caso En la verguisa Que te vas a meter en la primaria Con tu compa El que no te cae tan chido Este es el tipo de contenido Que ustedes deben de apoyar en TikTok Señores Gente Enseñándote a hacer cosas Que realmente te van a servir en la vida Y sobre todo en México Que sabemos que los vergasos Son cosas de todos los días Así que por favor Vayan a seguir a este señor Cuyo nombre es Sopas perico Sí Definitivamente un nombre bastante raro Y que habla más o menos de su Adicción a algo Pero que el señor con un par de huevos Te enseña como romperte el hocico Más cabrón que Rocky Balboa Definitivamente uno de los mejores contenidos de TikTok Lo sacó este señor Que tal cual cuando tú le decías a tu jefa Oye mamá Tráeme un Goku del Tianguis Ella de plano no sabía de qué puto personaje Estabas hablando Pues digamos que le tenías que enseñar una foto Y ella ya más o menos en su cabeza Iba diciendo Ok Trae los pelos parados Digamos que lo voy a pedir Como el wey mamado Con la cabeza de sol Pues tal cual este culero Salió a la calle A preguntarle a la gente Cómo le pondría a ciertos personajes De la cultura popular Bastante conocidos Y las respuestas son Unas pinches joyas Vamos a verlo ¿Usted cómo le pondría a este personaje? A caray Un ajolote marciano Un ajolote marciano Pues sí Apache El Apache se llamaría Soy el más Apache aquí ¿Y este? Sería más o menos como un... El Chavo Funk Algo así Chavo Funk Está padre Este trabado Este le pondríamos así como el... Como el loco de la paz El loco de la paz Órale Hola Soy el loco de la paz No sé cómo vergas Alguien podría odiar A los señores de México Definitivamente Tienen la creatividad a tope Y déjenme decirles Que yo me quedo Con el pinche culero Que le dice al Charmander El ajolote Definitivamente Nunca lo había pensado Y de hecho Hay un Pokémon Que sí parece un puta ajolote Pero sí está muy cabrón Ver cómo las generaciones Digamos que no crecieron Con todo lo que hoy en día Normalizamos En este caso Los personajes de la cultura pop Como Charmander Naruto, Goku Y un chingo de personajes Que de plano Los señores ya de arriba De 50 Pues de plano Nunca conocieron en sus vidas Y está cabrón Ver cómo su cabeza Digamos que les trata De poner un nombre Que claramente No tiene nada que ver Con su puta cultura japonesa Pero que definitivamente Si lo hubieran adaptado Hacia México Hubiera sido un verga Y ya nos pareceríamos A los españoles Poniéndole aguja dinámica Algo No como le dicen Lo ves No Y que poca madre tienen Flash informativo Definitivamente Cada vez que uno Entra a internet A veces no se encuentra Con las mejores personas Que podría visualizar Y nada más de verlos Por primera vez en tu vida Ya te cayeron De la chingada Este fue mi caso Con este cabrón Que habla sobre Los tenis de marca Pero vean nada más Las sandeses Que dice este pobre petardo Vamos a verlo A mi me caen mal A mi me caen mal Los hombres que traen Estos tenis clon Pero por qué Pues si o sea Si no tienes dinero Para comprarte algo original No te compres nada O sea y tu por ejemplo Si usas tenis de marca O así Si o sea yo no puedo Traer réplica nunca Porque sería como Atacar a mis ideales ¿Sabes? Por ejemplo hay algunos Que pues usan tenis Pues clon Pero porque pues les gusta El diseño y así Igual y no tienen Pues lo suficientemente Dinero para comprar Los originales Pero pues es casi lo mismo No es que no es lo mismo Para nada va a ser lo mismo O sea de plano Si no tienes para comprártelos No te compres réplica Mejor anda descalzo Claramente este pendejazo No tiene ni perra idea De cómo se mueve Sobre todo un país De tercer mundo Como este Donde claramente Pues a veces no te alcanza Para comprarte Todas esas chingaderas Que quieren Y sobre todo Que las pinches marcas Yo me acuerdo que antes Unos converse Te costaban 600 baros mamón Y hoy en día No bajan de 1500 Que poca madre Pero vean nomás La pinche joyita Que se aventó Después de ese video Diciendo El cómo se ve Cada día al espejo Y sobre todo Hablando de su color de piel Que definitivamente No tiene desperdicio Vamos a ver este pobre pendejo Yo soy güero ¿Cómo que eres güero? Pues sí O sea Veme Yo soy güero Pero O sea Pero por qué dices Que eres güero Porque Pues todos los días Me levanto Me voy al espejo A veces igual con mi celular Entro a Instagram Y prendo mi cámara Y pues Brother Yo soy güero De hecho a mí me molesta La gente que usa filtros Para aparentar algo que no es Te gusta ser auténtico Real Exactamente ¿Y cuándo te diste cuenta Que eres güero? Pues desde que nací O sea Yo veo mis fotos de chiquito Te las puedo enseñar si quieres Y me veo Me veo güero Pues entonces En conclusión Eres güero Soy güero Amigo Déjame decirte una cosa No sé si tú tengas bien tu vista Pero de plano Todos los demás Que sí tenemos Digamos Ojos Podemos ver que claramente Tu tono de piel Pues no es el más Blanco de todos ¿Sabes? O sea si fueras diseñador gráfico Básicamente tu pantonee Va más para abajo O sea Tu pantonee Está más pegado Digamos a lo oscuro Que a lo claro ¿Sí me entiendes? Definitivamente Si usted quería encontrar Un cabrón Con la percepción De la realidad Demasiado alterada Pues le acabo de presentar Al güey Que la tiene más puta Alterada del mundo Porque aparte El güey se cree güero Como si ser güero Fuera puta madre O sea soy güero Tengo la vida solucionada Güey Ser güero Literalmente No te da nada En esta puta vida Lo único que te va a hacer Es generarte apodos Como el Mecoboy O pendejadas Así aquí en México Seas del color que seas Bullying te va a caer Pero a ti te va a caer Un poquito más Porque de plano No eres güero Eres más color caga Flash informativo Y este fue todo El contenido del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden Suscribir al canal Dejar un comentario Dejar un like Que yo los agradezco Absolutamente Todos les recomiendo Irme a seguir a mi Instagram Que ahí también se postea Cuando subo el video aquí Porque ya saben que YouTube No le avisa a putas nadie Este fue el Flash informativo Yo fui el Vigos Pérez Y nos vamos A la verga